Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Choco, 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 chaca, chaca, acerté. Choco, 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 chaca, chaca, yo también. Hola amiguitos, estoy contentísimo porque hoy he estado con mis abuelitos. Los abuelitos son los papás de mis papitas. Los abuelitos son los papás de mis papitas. Los quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. Los abuelitos son los papás de mis papitas. Los quieren como a sus hijitos, pero nos consienten más. Está bien, si tienes sueño, está bien, tienes razón. Así que vamos a la... ¡A la camita! ¡A la camita! Lo dije yo primero, lo dije yo primero. Mi chicha, mi amor, duerme de mi chicha, duerme por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! Hasta mañana, si Dios quiere que descanse bien, llegó la hora de acostarse.